Me inspiro tu mirada, un amor sin igual, pues tus ojos divinos reflejan pasión. Son tus ojos de estrellas, de estrellas que van inspirando caricias y besos de amor. Son tus ojos de estrellas, de estrellas que van inspirando caricias y besos de amor. Dulces miradas, tiernas palabras, pródigos besos con toda el alma. Esa es la vida de mis amores en los delitos de mi juventud. Dulces miradas, tiernas palabras, dulces miradas, pródigos besos con toda el alma. Esa es la vida de mis amores en los delitos de mi juventud. Suscríbete al canal. Gracias.